Mercachifle el Guaraní, este colorado muy reforzado, de mucha estructura, imposible no mirarlo con todas las virtudes que tiene, como todos aquellos hijos del Cahuel, que vienen ganando y haciendo fuerza en todas las pistas morfológicas. La sangre del Cahuel, una sangre, la verdad que viene ganando con una seguridad y con una constancia impresionante en la morfología. Su madre, nuevamente la secretaria, llegó a que ya nombramos en este catálogo, es una hija del Poicu, reservadora en campeón de otoño. Sobre la Roseta, que es una hija del tañido de tacón.